La intervención del Banco Fácil que se llevó a cabo la mañana de este miércoles se produjo a consecuencia de una mala gestión y una mala administración de la entidad bancaria, aseguró Reinaldo Yucra, director nacional de la ASFIN. Por el incumplimiento en el pago de una y más obligaciones líquidas exigibles contraídas con sus clientes financieros depositantes conforme los fundamentos de la presente resolución. Hemos exigido documentación y explicaciones, informes de parte de la entidad en la que han declarado que no contaban con los recursos. Existe un artículo específico en 426 de la ley de servicios financieros que obliga a las entidades a que independientemente de cualquier otro factor externo, es responsabilidad de la entidad mantener en todo momento recursos líquidos para atender las obligaciones. La razón por la que se ha intervenido es porque no han tenido suficiente capacidad de liquidez para atender los requerimientos de los ahorristas, aclaró Yucra en conferencia de prensa. Atribuyó a una situación de la demanda inensual de dólares, etc. Todo el sistema financiero está atravesando una situación y ninguna está en la situación de crisis del banco. Es decir, ha tratado maliciosamente de hacer pensar que estos problemas externos habrían sido la causa por la que la entidad estaba en situación de crisis. Cuando lo cierto es real y evidente es que las malas prácticas que han habido, que han ido aplicando los directivos desde hace tiempo atrás, han ocasionado este delirizamiento.